¡Jujuy! ¿Va uno y sigue otro? ¡Ey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta hashtag reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Ay, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Hey! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Sean todos bienvenidos a un video nuevo aquí en el canal. En esta ocasión, chicos, como pueden estar viendo en el título, les traigo los nuevos promo codes o los promo codes noviembre 2021. Así como lo escuchan, chicos, el día de hoy. La verdad es que estoy súper feliz, súper entusiasmado, súper contento de estar una vez más aquí con ustedes. Y en esta ocasión, en un video bastante épico. Y pues nada, chicos, entiendo yo que hay muchas personas que no saben qué son los promo codes. Hay muchos jugadores nuevos en Roblox que no saben. Y pues los promo codes, chicos, les explico rápidamente. Son códigos los cuales tú agregas en Roblox. Y al ingresar un código y tú darle en canjear, te va a estar dando accesorios completamente gratis para que tú los puedas disfrutar y sin gastar absolutamente nada. O sea, y sin gastar absolutamente ningún Robux, que es lo que más nos gusta. Así que pues nada, chicos. El día de hoy pues les traigo este video. La verdad es que los promo codes son como de las cosas que más amamos de que Roblox nos dé. Porque estos los está dando periódicamente. Cada rato Roblox está dando promo codes nuevos. Así que pues nada, los invito a todos los que están viendo este video a suscribirse para no perderse los nuevos promo codes. Que aquí en cuanto salen, se los estoy trayendo. Cada vez que sale un nuevo promo code, yo luego saco un video y digo. Ey, ya salió un nuevo promo code, canjeenlo. Así que pues como les digo, no sé cuándo vayan a salir los nuevos promo codes. Tal vez salga uno mañana, tal vez salga uno pasado mañana. Tal vez salga uno, no sé, en unas horas. Así que los invito a todos a suscribirse. ¿Qué esperan? Tal que así, suscríbanse. Ya saben, lo primero, suscríbanse y activen las notificaciones. Y dejen su like, obviamente. Ya saben, hagan esos pasos para que pues estén pendientes de todas las cosas. Obviamente si dejan un like, ya saben que me motivan un montón para seguir trayendo los nuevos promo codes cada vez que salen. Así que pues nada, chicos. Ya saben que un like es gratis. No te van a cobrar por dejar un like. Así que deja tu like, brother. Y suscríbete que también pues obtienes un montón de cosas al suscribirte al canal. O sea, obtienes nuevos promo codes. Obtienes accesorios gratis. Obtienes eventos. Ya saben que Roblox de repente lanza misiones que tienes que hacer en distintos videojuegos. En Roblox. Y te da accesorios gratis. Así que pues nada, te invito a que te suscribas. Ya que vas a tener un montón de cosas nuevas. Y la verdad que traemos bastantes trucos que no los vas a ver en ningún otro canal. Así que pues nada, chicos. Te invito a que te suscribas. Y pues ya sabes que fores parte de esta increíble familia. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y pues nada, chicos. Bueno, chicos. Pues nada. Para canjear los promo codes noviembre de 2021. En la descripción les voy a estar dejando un link. Ustedes solamente... Si están desde móvil, obviamente tienen que abrir la descripción. Pero pues ahí les va a estar apareciendo el primer link en la descripción. Obviamente aquí dice Robux. Aquí. Pero en la descripción del video del día de hoy va a decir promo codes. Aquí. Ustedes le dan clic y los va a estar mandando directamente a esta parte. Ya saben, también, chicos. Como les digo, les voy a estar dejando el link en la descripción. Pero también en los comentarios fijado. Así que pues nada. Los que le quieran dar clic a cualquiera de los dos es el mismo. Y pues nada, chicos. Ustedes le dan clic al link que van a tener en la descripción. Mandando a esta parte aquí en este sitio web. Que la verdad está súper épico. Ya que si ustedes entran ahorita mismo. Pueden ver de que ya están los promo codes noviembre de 2021. Están súper épicos. Y bueno, pues solamente tienen que bajar aquí un poco. Aquí te explica todo lo que debes de saber sobre los promo codes. Cómo empezaron en Roblox, etcétera, etcétera. Le das aquí donde dice promo codes activos en este botón rojo. Y pues te va a mandar directamente esta parte. Aquí donde está la lista de los promo codes funcionando. Noviembre 2021. Ya solamente bajan un poco. Bajan un poco. Y aquí van a tener todos los promo codes. Como pueden ver, promo codes activos. Y pues aquí bajan un poco. Y aquí ya se encontrarán la lista de los promo codes funcionando de Roblox. Promo codes activos. Aquí pues ustedes van copiando uno por uno. O sea, uno por uno se van. Hay un montón. Y todos estos son los que están funcionando. Esta lista son de todos los promo codes que están funcionando ahorita en noviembre de 2021. Algo muy importante a mencionar, chicos. Es de que si, por ejemplo, en un ratito. O sea, no sé. En una hora sale un promo code nuevo. Lueguito en esta parte se actualiza la lista. Y aparece aquí automáticamente. La verdad no sé si este sitio web tenga contacto con los desarrolladores de Roblox. Si sea administrado por alguien que pues tenga algo que ver con Roblox. Porque aquí en cuanto salen los promo codes. Hay veces que ni siquiera Roblox ha dicho. Ey, salió un promo code nuevo cuando ya está aquí. Así que, pues nada, chicos. Les recomiendo que si igual tú tienes promo codes canjeados. Y la mayoría lo tienes canjeados. Que te estén checando el sitio web. Que ya saben que van a tener en la descripción. Y pues nada. Yo, por ejemplo. Si tengo una cuenta nueva y nunca he canjeado promo codes. Pues te vas uno por uno. O sea, te vas uno por uno. Ahí ya va uno. Te vas al otro. O sea, copias el otro. Y te vienes para acá. Y vuelves a copiar. Canjeas otro. Y así. O sea, ya van dos como pueden ver. Y, o sea, ustedes van a estar a la hora de canjearlo. Como les dije. Para los primeros. Te van a estar dando accesorios gratis. Por ejemplo, aquí me dio este teclado. Y también me dio este. ¿Cómo se dice? Este pajarito. Igual. Como les digo. Esto también para cuentas nuevas. Que no tienen muchos promo codes. O que no han canjeado pocos. Ya como les digo. Ustedes van escogiendo los promo codes. Lo copian. Y los van pegando ahí. Y van canjeando. Ahí como pueden ver. Ahí me dio este promo code también. O sea, ahí pueden ir canjeando uno por uno. Y checar cuál tienen. Cuál no. Y pues en este caso. Este promo code. A ver. Voy a actualizar la página. A ver qué me dio. Vamos a ver qué me dio chicos. Ah, mira. Me dio este. Este. Campañero de las nieves. Que como pueden ver. Es un accesorio muy chido. O sea, es un. Es un. Prácticamente es como. Un accesorio ya para navidad. Ya saben que el link lo van a tener en la descripción. Corran a canjear los nuevos promo codes. Y pues nada chicos. Les traigo este video. Para todos los que tenían la duda. Y pues sobre todo. A las personas que andan buscando los promo codes nuevos. Pues ya saben que. De igual manera. O sea, si en unos momentos sale un nuevo promo code. En el sitio web ya va a estar. Así que pues. Yo la verdad. Muchos me preguntan. De que si como yo sé. Cuando salen nuevos promo codes. Pues yo estoy checando en todos lados. En todos lados. En el sitio web. Lo que dice Roblox. Y pues la verdad. Que siempre me he encontrado con que. Ya está en el sitio web. Y Roblox ni siquiera lo ha avisado. Así que. Pues nada. Ya saben. Se los recomiendo. Y pues nada chicos. Ya saben que. Los quiero mucho. Los amo. Besitos a todos. Suscríbanse. Y pues nos vemos. Hasta la próxima.